Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido al Corte Informativo. Consejos Distritales del INE en Chiapas realizaron la segunda insaculación para designar a 42.000 ciudadanos como funcionarios de casillas en las elecciones de 2015. La UNH emite convocatoria de admisión para el ciclo escolar julio-diciembre 2015 para 43 carreras presenciales y a distancia. La entrega de fichas inicia el 4 de mayo. Detienen en Arriaga a tres sujetos que se dedicaban presuntamente al asalto de migrantes centroamericanos sobre el tramo ferroviario. Evite sanciones que van desde administrativas hasta la cárcel. No provoque quemas ni incendios forestales. Está penado por la ley estatal. En Información Nacional, a dos semanas de la explosión de una pipa con 60.000 litros de combustible en Tabasco, el número de víctimas mortales ascendió a 19. En Información Internacional, Jesús García fracasó en su intento de convertirse en el primer alcalde latino de Chicago al perder ante Rame Manuel, reelecto con el 56% de los votos. Y en los deportes, abren la convocatoria a la segunda copa UST Chiapas 2015 de fútbol rápido para mujeres y hombres entre 15 y 18 años de edad. El torneo iniciará el 8 de mayo. Síganos a través de las diversas redes sociales en Twitter, arroba 10 noticias, en Facebook diagonal 10 noticias y en YouTube 10 noticias. A usted quedado bien informado. Gracias por su compañía y preferencia. Que tenga un excelente tarde.